Comenzamos con la primera de las informaciones de la noche y tiene que ver con un reclamo que están realizando más de 29 familias de la capital de la provincia del Chaco que habían sido oportunamente en el año 2013 adjudicadas en una lista para el acceso a viviendas, viviendas que tienen que ver con trabajadores justamente del Instituto de Desarrollo Urbano y Viviendas gestionadas a través del gremio y del sindicato. Lamentablemente por una serie de impedimentos estas familias han sido desplazadas de la lista o algunas reubicadas en terrenos más pequeños. Vamos a escuchar justamente puntualmente cuál es el reclamo de esta gente que ha realizado ante las cámaras de Noticiero 9. Quiero aclarar que nosotros somos empleados del Instituto de Vivienda de Plantas, somos afiliados al gremio también y que empezó allá por el 2012-2013 un convenio firmado, una propuesta de un barrio para empleados y afiliados y por diversas situaciones la obra estuvo paralizada un buen tiempo. En ese lapso de tiempo nosotros hicimos un aporte de dinero para una diferencia en la obra, en el prototipo. Pasado ese lapso de tiempo hubo, obviamente hubo una lista con las personas que estaban integrando, que estaban abonando eso, hubo una selección de las ubicaciones inclusive con manzana, parcelas, y se hizo el traspaso de esa documentación al gremio que lo sucedía en ese momento por elecciones. Luego de eso hubo muchas luchas por el tema de que la obra se finalice. Hoy por hoy está la obra avanzada, está próxima a entregarse, por eso nosotros nos convocamos acá y sobre todo no tenemos, nosotros nos hemos recibido por el directorio actual del Instituto de Vivienda. Bueno, nosotros nos anoticiamos porque como somos empleados del Instituto de Vivienda tenemos acceso al sistema de mesa de entradas y el área de mesa de entradas recibe un listado de beneficiarios para que el área social, el área que entrega las llaves de las viviendas, haga las correspondientes documentaciones. Y ahí nos dimos cuenta de que había 29 casos de 29 beneficiarios que estaban dados de baja. Lo preocupante es que a nosotros nadie nos notificó a través de ninguna nota, ninguna cédula para darnos nuestro derecho de defensa como corresponde en cualquier procedimiento. Y a nosotros nos dicen que la obra es inminente la entrega, o sea la entrega se la puede realizar a fin de mes, porque ya la obra está llegando a su finalización. Entonces nosotros nos vemos la situación de que hay una lista donde hay personas excluidas con convenios firmados, con pagos realizados, hace más de nueve años que estamos esperando que se concluya la obra y llegando a esa instancia nos vemos en una situación que estamos dejados afuera y nadie nos notifica nada. Y lo importante ahí es ver el porqué, digamos, porque justamente coincide que aquellos que fueron, digamos, movidos hacia terrenos más chicos o cambiados de ubicación son justamente las personas que pidieron informes a este gremio y el señor Villagra está usando esto para castigarnos, digamos. O sea, somos compañeros de trabajo, presentamos toda la documentación, hicimos pedido de informe y recibimos castigo nada más. O sea, y estamos sin respuesta del directorio, del gremio, el gremio que en teoría está céfalo.